El microbioma El microbioma está de moda ahora, pero durante muchísimo tiempo el microbioma ha sido un gran desconocido. Cuando yo estudiaba en la universidad el microbioma era una especie de laguna. Se sabía que había una flora intestinal, pero no te daban detalladamente la composición de esta flora, ni muchas implicaciones que tuviera con respecto al organismo, ni en aspectos de la salud. Sin embargo, cuando yo fui entrando, al poco de terminar mi carrera en el mundo de la medicina alternativa, biológica, digamos, pues fui encontrando que había una gran, gran importancia que se le daba a todo el tema de la flora intestinal. Por supuesto, nos habían enseñado que la flora era muy importante para generar alguna vitamina, la vitamina B12, la vitamina K, pero que prácticamente se pasaba de puntillas por ese tema. El intestino era un sitio donde los alimentos se procesaban y desde ahí se absorbían y nos nutríamos de esa manera. Pero no había más información de eso. Hoy día sabemos que lo que tenemos es todo un sistema endobiótico con nosotros. Tenemos aproximadamente 10 veces más bacterias en el organismo que células. Y no están ahí por casualidad. Hemos evolucionado durante millones de años y esa evolución ha promovido que nuestra bioquímica dependa también de esos inquilinos que tenemos, que llamamos las bacterias del tracto digestivo. Hacer un inciso también en que llamamos siempre microbioma o microbiota o flora intestinal y parece que nos estamos refiriendo a lo que tenemos en el intestino. No. La microbiota son todos los organismos celulares, bacterias que tenemos en todo el organismo. Tenemos en la piel, en la cavidad bucal, tenemos el intestino, zona vaginal, leche materna, que es uno de los hallazgos últimos de los últimos años. Y entonces, cuando hablamos de microbioma, como microbioma nos vamos a referir siempre al conjunto de genes que tienen todos estos microorganismos. El ser humano tiene unos 25.000 genes. Nuestro microbioma tiene 3.300.000. Nos superan de largo. Entonces, como organismos vivientes, ellos están comiendo de nosotros, de lo que nosotros les damos a través de nuestra alimentación, factores epigenéticos, ambientales, también pueden condicionar su crecimiento. Y ellos también, al alimentarse, procesan cosas que excretan, que son sus detritus, digamos, no lo hacen a lo mejor intencionadamente. Pero el caso es que muchas de esas sustancias las absorbemos y tienen funciones biológicas. Este es el gran avance que se está produciendo en los últimos años, a nivel de investigación, que es, nada menos que esto es un trabajo ímprobo, localizar todas esas sustancias y determinar qué funciones tienen. Hoy os voy a hablar de los aspectos que tienen todas esas sustancias que emite nuestro microbioma con respecto a nuestro comportamiento, nuestra salud mental, nuestro equilibrio a nivel neurológico. La importancia es determinante. Somos como son nuestras bacterias en el intestino. Nada más y nada menos. Si las modificamos, las alteramos con malos hábitos, vamos a modificar nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia actitud, pensamiento, nuestro positivismo, nuestro pesimismo. Lo podemos condicionar simplemente con una buena o una mala alimentación. Porque, evidentemente, ellas están dentro de nosotros y las vamos a condicionar con nuestros hábitos alimenticios. Habéis venido hoy aquí porque estáis preocupados con una vida sana, con vuestra alimentación, incluso los beneficios que puedan tener los ayunos. Por cierto, ya hago un inciso a lo que nos explicaban en la conferencia anterior. Cuando el microbioma está alterado, hay una cosa muy saludable que es resetearlo. Y para eso sirve un ayuno también. Cuando la flora empieza a desequilibrarse y empieza a emitir demasiadas cosas que no son saludables, nada mejor que privarla de alimento para ponerla en su sitio y a raya. Había otra pregunta antes de que si los nutrientes, cofactores, enzimáticos y todo eso eran determinantes. Claro que lo son. Por eso las dietas o los ayunos deben tener una limitación. ¿Qué ocurre? Que si tú no se lo das, el organismo sabe hacerlo. Salvo que sean esenciales, de lo cual, cuando se agote la reserva, se agotó. El hecho es que cuando a ti te hace falta un cofactor, puedes utilizar proteínas que tienes almacenadas, aunque sean en el músculo, y reconvertirlas en esos cofactores. Por lo tanto, puedes hacer un ayuno más prolongado de lo que parece. No te empeñes en estar de ayuno 80 días porque vas a morir, evidentemente. Cuando consumas toda tu proteína, ya no tendrás de qué sacar esos cofactores enzimáticos, ni vitamínicos, ni nada. Pero en general, sí, hay una reserva y los ayunos pueden ser buenos. Tened en cuenta que, aunque os veis ahora seres humanos del siglo XXI, en realidad, genéticamente, y no quiero ofender a nadie, sois astrolopithecus afarensis. Ya no subís a los árboles, no andáis así con los nudillos, pero en realidad nuestra genómica es todavía una genómica de hace unos 40.000 años. No ha cambiado absolutamente nada. Cuando un astrolopithecus afarensis, allá por las colinas de las montañas safar en Etiopía, hace cuatro millones de años, cuando quería comer, tenía que buscar la comida. No digo ya hace 40.000 años, en plenas glaciaciones, cuando tenía que cazar. Porque ahora tenemos hambre, abres la nevera, sacas lo que quieres, comes y ya está. Pero hace 40.000 años se hacía ayuno forzoso, muchísimas veces. Y nuestro organismo se adaptó a ello. Imaginaos lo que es para un hombre de las cavernas salir a cazar y no tener más que a la vista un mamut. No debe ser muy fácil cazar a un mamut, me imagino. Lo primero que no se deja. Entonces, esta gente comía, comía, comía lo que podía, y a lo mejor podían tener ayunos muy prolongados, de dos, tres, cuatro semanas sin comer. Por lo tanto, nuestra biología y nuestra genética se adaptó perfectamente a tener reservas y tirar de ellas durante periodos en los que, no es que no comiera porque no quisiera, porque estaba pensando, no, voy a hacer ayuno. Bueno, es que no le quedaba otra porque no había más. Había un metro de nieve, no podía comer ningún vegetal y no había animales a los que cazar durante ciertos tiempos. Por lo tanto, nuestra genética está perfectamente adaptada a ayunos. Y además es conveniente porque estamos siempre dando al organismo de más y de más. Con lo cual, estamos siempre almacenando. Todas las rutas metabólicas las tenemos orientadas de glucosa. Ahora, como me excedo en glucosa, lo convierto en grasa, depósito de reserva. Y a todos nos sobra algún kilito. Aquí las lorzas lo dicen, ¿no? De vez en cuando es muy bueno invertir las rutas metabólicas hacia el anabolismo. Sacar de la grasa, convertirlo en glucosa, o sacar de la proteína del músculo, convertirlo en aminoácidos y llevarlo a otros sitios. Todas las rutas del metabolismo tienen una dirección y la contraria. Y normalmente esa contraria no la estamos activando prácticamente nunca. Es saludable porque todo miembro en desuso se atrofia. Y toda ruta metabólica en desuso también se atrofia. Por lo tanto, es bueno que de vez en cuando los equipos enzimáticos que tenemos en las dos direcciones entren en funcionamiento. El que no quiere hacer un ayuno prolongado, porque bueno, pues tienes que trabajar. Es que, bueno, yo no he comido, no he desayunado, a las 11 de la mañana ya estoy temblando. Ya estoy con hipoglucemia. O sea, hazlo en fines de semana o haz semiayuno, es que es desayunar fuerte y luego ya tan solo cenar. O sea, hay muchas maneras de revertir esas rutas y es muy saludable de cara al metabolismo. Bueno, aclarado eso, como bioquímico se me va enseguida y tenía que decir algo porque lo escuchaba. Entonces vamos al padre de la medicina, de la medicina moderna que tiene ya 2.300 años. No es tan moderno. Este es un sabio Hipócrates. Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en el intestino. La escuela hipocrática fue la que sentó las bases de cómo se tiene que hacer una buena anamnesis, la historia clínica, documentar todo lo que se hacía sobre los pacientes. Por cuestiones éticas ellos no hacían disección, por lo tanto tenían un desconocimiento grande del organismo. Pero Hipócrates ya establece un poco las bases y él sabe perfectamente que un intestino sano es salud y que cuando no se come lo que se debe el cuerpo enferma. Por lo tanto, a Hipócrates le debemos un poco la idea de lo que estamos hablando ahora y que tanto se olvidó en la facultad de medicina, la de farmacia, donde yo estudié, cuando yo estudiaba que no se hablaba nada de esto del intestino. Había dos grandes lagunas, ya ha habido dos grandes hasta ahora en los estudios de medicina. Uno ha sido la flora intestinal, tres lagunas. Otra ha sido el medio interno, el fluido intersticial, donde está todo, donde están las células, el intercambio de gases y de sustancias que se establece ahí, pues de eso no se hablaba nada. Parecía que era como una especie de espacio sideral, una cosa vacía. Es importantísimo porque el sistema básico de Pissinger y nuestras células están nadando en esos fluidos y no se contempló durante mucho tiempo nada sobre el sistema básico de Pissinger. ¡Gracias! 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 Pissinger